Hola, muy buenos días. Hoy quiero hablarles acerca de sucesión, declaratoria de herederos y tracto abreviado. Según nuestro Código Civil, nos dice que la sucesión es la transmisión del activo y el pasivo que conforman el patrimonio del causante, o sea, de la persona fallecida, y que todos los convocados a esta transmisión se los denomina herederos. En la declaratoria de herederos, que es un expediente que se presenta al juez, allí se le acredita toda la documentación del causante, o sea, de la persona que ha fallecido, y de los herederos. La declaratoria de herederos es una resolución judicial que emana el juez a través del autointerlocutorio, donde ahí designa los herederos y la repartición de los bienes. Cuando hay bienes inmuebles, la declaratoria de herederos debe registrarse en el registro de la propiedad. En el caso que los herederos hayan decidido en forma unánime la venta del inmueble, no es necesario registrar la propiedad en el registro de la propiedad, sino que se pide autorización al juez a través de lo que nosotros llamamos tracto abreviado, para que ese inmueble pueda entrar en el tráfico jurídico, o sea, en la venta, y el que registra el inmueble es el comprador. Iniciar la sucesión, el juicio sucesorio, es necesario siempre y cuando los herederos no se pongan de acuerdo en cuanto a la repartición de los bienes. Habiendo acuerdo con la declaratoria de herederos, se lleva adelante los pasos que acabo de nombrarles. Espero que haya sido lo suficientemente clara, ante cualquier duda pueden llamar a los teléfonos que figuran en pantalla o dirigirse directamente a la oficina comercial. Nos vemos el próximo domingo. Casa Gasoni, una empresa de trayectoria con 52 años en el mercado de la construcción, al servicio de nuestros clientes, junto a marcas líderes. Presupuesto sin cargo, recibimos todas las tarjetas. Reparto en Córdoba Capital, 491-7279. Gama, juntos hacemos futuro. 25 años de una empresa para siempre. Innovación y exclusividad. Les presentamos Art Maison du Parc, definido bajo el concepto de Luxury Residence. Sus principales características son un refinado diseño, lujosas terminaciones, exclusividad y seguridad. El proyecto cuenta con 12 unidades exclusivas de piso completo, con 325 metros cuadrados. Art Maison du Parc se construye en la esquina de Obispo Oro y Paraná, una de las zonas más distinguidas de Nueva Córdoba, con vistas sobre los espacios verdes del Parque Sarmiento y en el extremo de la Media Legua de Oro Cultural, circuito que incluye la Catedral, Manzana Jesuítica, la Iglesia Capuchinos, el Museo Provincial de Bellas Artes y el Paseo del Buen Pastor. La fachada del edificio presenta líneas simples y puras, arquitectura moderna y clásica, revestido en piel natural, con detalles en aluminio y madera. Los departamentos incluirán amplios espacios sociales, una master suite de 60 metros cuadrados, baño con jacuzzi, vestidor, dependencia de servicios, dos cocheras e ingresos diferenciados. Presentamos como novedad dos suites para huésped de uso común para los propietarios, como así también espacio para los servicios de limpieza, lowry, quincho, gym y piscina climatizada en la generosa azotea. La planta baja contará con un café temático. Art Maison du Parc se encuentra actualmente en construcción. Viva bajo los conceptos de innovación y exclusividad en Nueva Córdoba. Art Maison du Parc. Comercializa. Edilicia Suez. El cuerpo y el alma en la construcción. Paraná 653, Córdoba Capital. Sumarán. Negocios inmobiliarios. Desde hace 20 años, referentes en Barrio Sumarán. Boulevard Los Granaderos, 2344, 476-1291, www.sumarán.com.ar. Íbano. Vestidores, placares, cocinas. Hiperconstrucción. Poeta Lugones. 476-8848. www.mueblesebano.com.ar. Estamos con el señor Luis Trento compartiendo lo que es la alegría de la entrega de este segundo edificio de Regan Pillai. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la verdad que hoy estamos dando un paso más de todos los que tenemos que dar. Hoy estamos entregando el Regan Pillai número 2 con 65 departamentos, una inversión de 17 millones y medio de pesos, donde la gente hoy lo está recibiendo y por lo que estamos viendo se está yendo conforme. Como verás, después siguen las obras acá al lado en las otras dos torres, que una se va a entregar a fin de este año y la otra a mediados del año que viene, también con 65 unidades cada una. Ya estamos presentando los proyectos para el Regan Pillai 5 y 6, que va a ser en Chaco y Colón, una obra que va a tener alrededor de 160 departamentos, de unidades de uno y dos dormitorios, un local de 1.500 metros cuadrados y una inversión que calculamos alrededor de los 45 millones de pesos. La verdad que el producto ha pegado en la sociedad de Córdoba y bueno, obviamente a los hechos me remito, al tener una cartera de más de 5.000 clientes, hace que el producto sea lo sólido que es. Bien Luis, muchísimas gracias y aprovechamos la oportunidad para agradecerles como cordobeses el hecho de que inviertan en nuestra querida Córdoba y que de alguna manera estén contribuyendo al mejoramiento y a la entrega de estos emprendimientos tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias, votame. Comercializa. Regan Pillai, un ahorro seguro. www.reganpillai.com.ar 0800-345-0506. Se realizará la 13ª Bienal de Arquitectura Buenos Aires 2011, del 8 al 30 de octubre en el Centro Cultural Recoleta. En este marco se desarrollarán las conferencias magistrales de destacados profesionales, en los que se han confirmado la presencia de Paul Andrew, César Pelli y Rafael Viñoli. En esta edición de la Bienal de Arquitectura 2011, las 16 salas del Centro Cultural Recoleta estarán ocupadas por importantes muestras nacionales e internacionales. Con la presentación de esta importantísima Feria de Arquitectura, vamos a una pequeña pausa y en instantes seguimos disfrutando de más Mundo Inmobiliario.